Eso quiere decir que no da abasto con la semana santa. Está en su semana. Es su tema. Sí, sí, sí. Es su tema. Es su tema. La verdad que tomarte una birra con Jorge de la Chica fuera del fútbol es una experiencia que yo recomiendo. Es mejor a partir de la segunda. Una, ¿eh? Una opuesta o una. La primera todavía te cuesta un poquito. La que me dio la última vez que quedé con él. Yo esperando. ¿Está en un final de etapa en Granada o...? Sí, sí, nos tomamos. De la vuelta. Fuimos a cenar. ¿A dónde? ¿Qué puedo decir? Un saludo de guía, ¿puede ser o algo así? Uf, suena. Durante, suena a ti. ¡Uy, cuidado a Robert Navarro! ¡Qué golada! ¡Para el Cádiz! ¡Cómo la bajó! ¡La pinchó! ¡A punto! ¡Derecha! Y para dentro de la portería de Augusto Batalla. ¡La mete Robert Navarro! ¡Sigue creyendo, Carraza! En la salvación, 50 de partido. Cinco de la segunda. Se adelanta el Cádiz. Robert Navarro. ¡Cádiz 1! ¡Granada 0! ¡Qué subidón en el campo y qué rebajón en tu factura energética! Todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Podrás conseguir hasta un 80% de ahorro. Con calefacción, agua caliente, sanitaria y aire acondicionado en un único sistema. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric. Pues para no tener el gol, vaya chir lo que ha metido. El que quizás es el mejor hombre del Cádiz en esta temporada nefasta. Vaya control y vaya empeine total a escuadra más alejada. ¡Banquillo! Primer gol de Robert Navarro desde que llegó al Cádiz cedido por la Real Sociedad. Hay que recordarlo. El jugador catalán, cazado con la Sub-21 estos días. Capitán, por cierto, del equipo de Santi Denia. Y se estrena como volador en el Cádiz. Lo ha dicho Tueri. El que tiene más talento y calidad de este equipo. Y jugador, repito, de la Real Sociedad. Gol de Robert Navarro. Y el mejor en la primera parte del Cádiz. El mejor de la temporada. Y cómo me alegra que me quita a mí y que me la tengo que comer yo. Porque el control es un escándalo. Aprendí muy rápido los comentaristas. El control es una barbaridad. Porque el golpeo, una vez que te queda botando así, bueno, no es tan difícil la volea. Pero el control es una maravilla. Es que es un control pinchándola, dejándola y le faltó besar la pelota. No sé quién es el central de Granada que se la come. Creo que es Miquel. Es Ignasi, ¿no? Ignasi, sí.